Mis padres me trajeron hace años buscando un futuro mejor, pero no tengo papeles. Hace cinco años que deportaron a nuestra jefa y yo me quedé a cargo de mis cuatro hermanos. Ser indocumentado no es lo que me define. Lo importante es luchar honestamente, un día a la vez, y poder estar juntos siempre. Si pidiera un deseo sería reunir a los míos. Juntos podemos salir adelante. Mi Familia Perfecta. Estreno lunes 9 de abril a las 8.7 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!